Formación de los continentes. Este es Pangea, el supercontinente de hace más de 335 millones de años. Hoy lo que conocemos como América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía y finalmente Antártida. Pero, ¿qué es lo que pasó para que este supercontinente se separara y quedaran como hoy en día los conocemos? Este supercontinente fue separado debido a corrientes convectivas en el manto terrestre, lo que causó que dorsales con límites divergentes surgieran rompiendo la placa tectónica en varias placas tectónicas que dirigían al supercontinente. Las dorsales son relieves submarinos, pero en este caso, al tener límites divergentes, que es cuando las placas se separan, esto significa que al separarse surge materia, en este caso lava, lo que crea nueva materia. Pero esto no se quedó así, ya que a medida que iba pasando el tiempo, debido a límites divergentes que creaban fricción entre las placas y que creaban nueva materia, al pasar el tiempo se iban separando más y más hasta llegar a la estructura del mundo que hoy en día conocemos. Hoy en día este proceso sigue activo y muchos dicen que de aquí a muchos millones de años seremos otra vez un supercontinente. A este se lo denomina como Amasia, pero no será el mismo de hace 335 millones de años, ya que otros países quedarán situados en diferentes escalas, como por ejemplo España, que se dice que quedará cerca del polo norte. Hecho por Laura Muñoz y Aina Moncayo.